Yo creo que la creación y la innovación es la parte fundamental del desarrollo. Como dos hermanos en una bicicleta, una jaula de pájaros, un colapso nervioso y las teclas de un piano dieron resultado a esto. La innovación y el ingenio son fundamentales para el progreso de la vida humana. Gracias a los pioneros, cuyos momentos inesperados de creatividad transformaron un desastre en inspiración y lo simple en extraordinario. Podemos volar, conectarnos en segundos, escalar alturas. El curioso es el que siempre está buscando lo nuevo y el cómo. ¿Cómo inventamos el mundo? Estrena el jueves a las 9. Solo en Discover.